Es Ayuno Tecno, por eso recibimos a Gustavo Galino. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Bien? Todo bien, por suerte. ¿Cómo se pueden creer realmente 25 años de esto que nos parece que nos acompañó de toda la vida? Pero obviamente no. ¿Cuánto ha cambiado nuestra forma de, no sé, de buscar información, de consumir, de relacionar? Un montón de cosas, ¿no? Todo, todo. Y son 25 años, que como decías vos, parece mucho, pero en realidad también es poco tiempo. Vamos a comentar un poco cuáles son las grandes transformaciones, cuáles son los grandes momentos. Obviamente vamos a dejar afuera muchos porque es una empresa, Google, que es gigante, que está metida en un montón de rubros y que ha logrado, a ver, generar un ecosistema que nosotros utilizamos. Por ejemplo, a ver, la vamos a ir viendo punto a punto, pero pensando un poco en las búsquedas, ¿no? 9 de cada 10 búsquedas que hacemos, las hacemos a través de ese buscador, que obviamente tiene distintas interfaces, pero básicamente es el mismo motor, la misma herramienta. Entonces, eso quiere decir que está realmente muy presente, muy fuerte. Muy fuerte, y toda la información que le damos y todo lo que vale esa información. Exacto, y todo lo que se genera. Entonces, bueno, vamos a ir un poco a los comienzos. ¿Qué pasó y cómo se dio este proceso? Porque obviamente Google es una consecuencia de un momento histórico muy importante, que fue el fin de la década del 90. A partir del año 95, cuando comienzan dos estudiantes universitarios a idear un proyecto, ¿qué se necesitaba en aquel momento? Bueno, Internet estaba creciendo, ya desde el 94 era una Internet pública, y empezaba a haber mucha información, empezaba a haber mucha gente que empezaba a compartir cosas, y era muy difícil encontrar. Si uno quería buscar algo, hoy para nosotros es lo más normal del mundo. Quiero buscar una receta, quiero buscar un programa en la web. Está todo ahí agrupado. Todo está agrupado, todo es rápido, todo es inmediato. Bueno, en aquel momento, además de que la conexión era mucho más lenta, la realidad es que encontrar resultados de lo que estábamos buscando era muy difícil. Entonces, ellos pensaron, bueno, ¿de qué manera podían cambiar la lógica? Porque la lógica hasta ese momento era, buscabas una palabra, y esa palabra te devolvía de acuerdo a la cantidad de veces que estaba presente en distintos links. Pero eso podía darte un resultado que no tenía nada que ver con lo que vos en realidad estabas buscando. Entonces, bueno, de alguna manera ellos lo que encontraron fue el modelo por referencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que si un link está de alguna manera vinculado en distintos otros lugares de la red, porque mucha gente lo recomienda, porque mucha gente le parece que es relevante, bueno, eso quiere decir o debería querer decir que es más interesante o más importante para ese término de búsqueda que otros. Entonces, ahí se transformó y empezó a funcionar lo que es el PageRank, el ranking de páginas, que fue lo que hizo que Google, de alguna manera, rápidamente destronara a sus competidores. Y se posicionará rápidamente como el número uno. Entonces, tenemos el 27 de septiembre de 1998 el lanzamiento. Ese es el lanzamiento oficial. Ya en agosto habían estado, de alguna manera, visibles. Pero bueno, es la fecha que marca Google después de unos años como la fecha de comienzo y de salida pública de la plataforma, en aquel momento el buscador. Del 98 nos vamos al 2001, ¿por qué? Bueno, en todos esos años solamente hubo un montón de novedades y un montón de desarrollo. Google le gana a Yahoo, le gana a un montón de otras opciones que había en aquel momento que eran mucho más fuertes. Empieza a posicionarse y empiezan a detectar que necesitan tener un modelo de noticias, un modelo basado en información periodística. ¿Y por qué? Bueno, porque muchos medios en esos años empezaron también a volcarse con información, con noticias y demás. Entonces, ahí es cuando, bueno, empiezan a aparecer. Primero tenemos el tema de las imágenes y en el 2002. Que va de la mano. En el 2002, el tema de las noticias. Entonces, esas dos cosas. O sea, primero que nada, el tema de que la información empieza a traer también contexto y la gente empezó a querer buscar imágenes. El 11 de septiembre es una fecha en la cual, obviamente, marcó la historia y mucha gente empezó a querer buscar fotos o videos. En aquel video era un poco más difícil, pero sí fotos. Y bueno, Google dijo, tenemos que hacer dos cosas. Por un lado, tenemos que empezar a organizar la información periodística. Ahí aparece Google News en 2002 y un año antes o unos meses antes, el tema de Google Imágenes, la galería de Google Imágenes, para que la gente pueda empezar a obtener resultados de búsqueda en imagen. Algo que para nosotros hoy es lo más normal del mundo, pero en 2001 recién apareció. ¿Qué importancia tiene esto de marcar o de darle esta relevancia a las noticias, Gustavo? Y mucha, porque obviamente, no solamente, como decías recién, el modelo de negocio, sino que además hizo que muchos medios empezaran esta transformación lenta, pero segura lo que tenemos hoy, que obviamente en casi todos los países del mundo los medios están digitalizados, sobre todo pensando en la prensa, ¿no? Todo el sistema de comunicación, que bueno, de alguna manera se han digitalizado a lo largo de estos años y Google es uno de los principales actores en este proceso. Bien, del 98, el arranque, Pastor, un montón de cosas. Como venías diciendo, nos vamos al 2004 por un hito muy importante que tiene que ver con salir a la bolsa. Sí, la salida a la bolsa y es el año en el cual se empieza a consolidar Gmail. Y ahí yo creo que marco como para mí uno de los años clave. O sea, 2004 realmente es el año que marca ese punto de inflexión para que Google, que ya era una potencia del Internet que estaba creciendo, que estaba revolucionándose. En aquella época, ustedes recuerden que estaba empezando todo el boom de la web 2.0, eso de poder estar en una página y que no sea estática, sino que vos pudieras chatear, pudieras tener ventanas emergentes. Bueno, estamos en ese momento, en esa posición, estaba apareciendo Facebook, era realmente un momento muy importante y Google mete un golazo que es Gmail. Y a partir de Gmail y en muy pocos meses, ese crecimiento exponencial de la plataforma de correo electrónico hace esa salida a bolsa, que lo que hace es no solamente salir con un valor de 100 dólares base y que después rápidamente crece, más allá de que pocos años después hubo una crisis económica, Google siguió creciendo, sino que además también marca el posicionamiento de la empresa hacia otros rubros como esto que estábamos comentando. Y bueno, Gmail, quien no lo usa o quien no se ha de alguna manera acercado a ese sistema, que en aquel momento, no sé si muchos lo recuerdan, era un sistema por invitación. ¿Qué quiere decir? Vos recibías una invitación y podías enviarle una sola invitación a otro usuario. Eso le dio un valor y le dio una importancia. Que quiere estar. Yo quiero que me inviten. Exacto. Y fue una estrategia increíble para la época, porque fue además algo muy innovador que después otros quisieron copiar y no pudieron, algo que logró que se captara mucho interés. O sea, la gente... Te cambiara de cuenta. Sí, y aparte te anunciaba gratis que para aquel momento era una locura. Con lo cual fue una jugada maestra y en 2004, sin duda, fue un año clave en ese crecimiento exponencial, pero no fue el único año importante. No, pasamos al 2006, que está lo que es la compra de YouTube y el lanzamiento del Google Traductor. Sí, y ahí, bueno, YouTube. Hablábamos hace un ratito de Google Imágenes, cinco años antes nada más. Qué rápido, ¿no? En qué poco tiempo, imágenes, textos, noticias, y aparece la noticia, y aparece la traducción, y aparece YouTube. YouTube era una plataforma... Gran alianza. Total. Y bueno, más que alianza, fue una compra directa. Bueno, sí, sí, digo, alianza en el sentido de que entendieron perfecto que YouTube era de las plataformas que más estaba creciendo y que el video era el futuro. Era el futuro, era el presente, estaba... Estamos hablando del 2006, pero hoy en día es increíble lo que pasa con el tema video. Sí, sí, siendo YouTube, por supuesto, la plataforma más importante a nivel de video, hay otros competidores en otros rubros que están, obviamente, también participando de eso, pero el fenómeno YouTube hace que todos nosotros hoy hagamos, no solamente una búsqueda tradicional, sino que siempre va acompañada de, ¿y en YouTube qué me pueden contar de esto, no? Entonces, sin duda, eso también fortaleció muchísimo y logró que toda la matriz de Google pudiera crecer y seguir desarrollando, no solamente un modelo de negocio muy sustentable, muy interesante, que ahora vamos a comentar brevemente, sino también una masa crítica que hoy la hace una de las líderes. ¿Cuántos de nosotros pudimos armar algún tipo de mueble o dispositivo? Gracias al tutorial de YouTube. ¿Cuántas cosas más? Tremendo. Bueno, te parece que pasamos ahí el 2007, en el sistema operativo Android. Y bueno, y Android, ¿por qué menciono Android? Porque si algo le faltaba a Google para dominar el ecosistema era, además de todo, tener el sistema operativo más usado. Seis de cada diez dispositivos en el mundo hoy utilizan Android. Android fue en 2007, estamos hablando del año, por ejemplo, en el que salió el iPhone, o sea, también en un momento pre-bullición del Internet móvil. En 2010 podríamos decir que fue como el gran año del Internet móvil, de lanzamiento. Bueno, ya en esos años estaban empezando a dar esos primeros pasos. Y Google también, atento, inteligente, se mete y lanza su sistema operativo, que le gana a la mayoría de los que estaban, le gana a Microsoft, su gran rival de aquella época y en muchos momentos históricos, y mete ese sistema operativo que después se transforma en gran aliado de la mayoría de las marcas que hoy crean y generan equipos móviles, más allá que después Google también tiene sus propios teléfonos. Si me tenés que decir una persona que te parece que ha sido fundamental en todo este recorrido de Google, ¿hay así como una figura relevante? Hay. Hay los dos fundadores, Sergei Bean y Larry Page, que son obviamente las caras visibles de esa primera etapa, digamos, de Google, desde el año 95 hasta el 98, y después, por lo menos, hasta entrado, digamos, hasta 2015, podríamos decir más o menos. ¿Por qué? Porque ya a partir de 2015 aparece Sando Arpichay, que es el actual CEO de la empresa, que además es accionista, y que es como hoy por hoy, si la cara visible, si el orador, si la persona que le da un poco la impronta a la empresa, un tipo que es un ejecutivo de los más reconocidos, que tiene una forma muy sencilla, que es un tipo muy simpático, pero a la vez calmo y que ha manejado en los últimos años de crecimiento también exponencial de la empresa, el tono y obviamente la comunicación de la empresa. Bien, y para nos quedan dos puntos, antes de eso, hoy estábamos hablando de Google, una empresa que tiene alrededor de cuántos empleados en el mundo. Y bueno, son más o menos 200.000. Obviamente ahí depende un poquito la plantilla, hay algunos contratados y demás, pero están en el entorno de los 200.000 empleados, están en 160 países presentes, y obviamente tiene su infraestructura, en Uruguay sabemos, llega al cable, submarino, hay data centers, o sea, es una empresa que está distribuida y cada vez más presente en distintos lugares del mundo y con proyectos por todos lados. Bien, por último tenemos, bueno, en el 2008 lo que era el Google Chrome, y en el 2015 la creación del alfabet, la matriz de ecosistemas. Y ahí tampoco también lo que decíamos, el crecimiento, si marcábamos momentos importantes y 2004 la salida a bolsa, en el 2015 la empresa lo que hace, era tanto el conglomerado de distintas empresas de distintos rubros, autos automáticos, hablamos de fabricación de teléfonos, o sea, realmente es tan amplio el abanico de cosas que maneja Google, que bueno, decidieron hacer una matriz que se llamaba alfabet, y poder reorganizar toda la estructura de la empresa, esa fue una decisión también que recibió algunas críticas, siempre como gran empresa tiene sus miradas controversiales sobre cómo maneja la parte económica y la parte de información, pero básicamente eso también le permitió reorganizar su estructura, y como decías vos, por ahí Google Chrome como navegador también, siendo el de mayor preferencia, 9 de cada 10 personas utilizan Google Chrome, ahí vemos un poco la evolución de los logos, es impresionante, uno piensa en Google, no hablamos de los fracasos que tiene algunos, hay una que yo siempre me he nombrado. Oye, que si es de cumpleaños va a hablar de la cosa buena. Sí, pero también mencionar que hubo un lugar donde no se pudo meter, y ya con esto cierro, que fue las redes sociales, o sea, obviamente YouTube es una red social para mucha gente, pero no logró competir en las redes sociales, hizo varios proyectos, el más conocido, o el más que mucha gente en algún momento pudo usar, que fue Google Plus, o el más, no logró consolidar ninguna red social, pero sí todo lo demás que estábamos hablando, que es impresionante, y que hoy por hoy para nosotros es pura utilidad, ¿no? Totalmente, sin ninguna gran herramienta en nuestra vida cotidiana. Por último, el punto número 10, que no lo quiero dejar pasar, que tiene que ver con este año, y tiene que ver con la inteligencia artificial. Y con lo que venimos hablando, y con lo que vamos a seguir desarrollando en próximas columnas, porque tiene que ver con lo que está pasando hoy. Hoy, la impronta y la mayor inversión de la empresa es inteligencia artificial, es BARD, es el desarrollo de su propia inteligencia, que tuvo que salir a competir, lo decíamos el otro día, un poco a las apuradas, porque ya GPT logró un éxito bastante importante y bastante explosivo, pero Google tiene una herramienta de inteligencia artificial muy importante que está desarrollando, y eso obviamente va a impactar en cómo nosotros buscamos, cómo nos relacionamos con la información, y sobre todo después, cómo vamos a moldear nuestra propia opinión sobre lo que está pasando, ¿no? Estos días lo hemos visto. Todo el conflicto, por ejemplo, de Israel, todo lo que está pasando, es algo que también tiene mucho que ver con cómo buscamos y cómo encontramos información. En esto, bueno, la inteligencia artificial y la tecnología están jugando un partido muy importante para que la gente entienda, conozca y pueda profundizar e informarse realmente de la mejor manera posible. Como siempre, un placer, Gus. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Dale, nos vemos. Muy bien, nosotros seguimos aquí. Vamos a ver el resumen.